Hace un par de semanas te compartí actualizaciones acerca de los enervantes sucesos en la tienda de Mario. Parece ser que la situación ha empeorado y Mario pese que ha entrado en una situación en la que incluso comienza a desgastarse físicamente al presentar insomnio e inevitable cansancio. Ha intentado documentar absolutamente todo. Valeria García, ¿por qué tengo los ojos llorados? Es porque no he dormido muy bien. He tenido problemas de insomnio. He tenido muchas pesadillas y problemas de insomnio. Prepárate, porque las evidencias que Mario ha podido registrar son totalmente escalofriantes y estoy seguro que esta noche antes de dormir se te vendrán a la mente reviviendolas una y otra vez. Y peor aún, imaginándote que te suceden en carne propia. Miércoles 10 de marzo 2021 Mario llevaría a cabo un directo donde registraría con cámara fija lo que sucediera en tiempo real justo en la bodega desde donde pareciera originarse todo el mal que lo acecha. Frente a cámara, pude observarse aquella piñata que pareciera ser extrañamente el medio por el que aquello desconocido pareciera hacerse presente. Poco más de 5 horas de grabación bastaron para que la audiencia fuera testigo de que las cosas en la tienda de Mario parecieran no tener tregua. Lo que estás por ver son los momentos exactos en donde durante el directo las cosas se ponían cada vez más extrañas y escalofriantes. Por favor, toma en cuenta que la tienda en ese momento se encontraba absolutamente sola, pues todo esto sucedió durante la noche después del cierre. El directo del que serás testigo a continuación serviría como una ventana en donde miles de ojos vigilantes a través de la red estarían atentos a cada detalle que pudieran presentarse y vaya que lo que sucedió aquella madrugada te la hará la sangre por completo. Muy atentos. Las cosas comenzaban con una falla eléctrica. La luz de la bodega se encendía y apagaba una y otra vez. Pero cerca de la primera hora con 25 minutos, una extraña voz de una mujer se hacía presente y lo que decía comenzaba a inquietar a la audiencia. Muy atentos. Cada quien con sus líderes 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 Aquella frase era totalmente extraña Y los registros de esa misma voz Se hacían notar por segunda ocasión minutos más tarde Pero esta vez mencionando lo siguiente Atentos Pasaría aproximadamente una hora veinte minutos Para que se presentara lo siguiente Muy atentos Pasaría aproximadamente una hora veinte minutos Después de cuatro horas y cuarenta y tres minutos Desde haber comenzado aquel directo Algo se muestra en primer plano Una extraña mano que podría evidenciar Que efectivamente durante aquel directo Algo se encontraba en aquella bodega Por favor, no pierdan de vista la escena En ese preciso momento Mario era alertado de las cosas que estaban sucediendo en su tienda Incluyendo esta escena Se le advertía que muy probablemente Alguien se encontraba al interior de su negocio Fue ahí que inmediatamente Mario realizaba a la par un directo desde su casa Ingresando a las cámaras de su negocio Para investigar a través de estas Si alguien había entrado o quizá robar Ya pude hacer el live Que va a durar toda la noche Entonces ya pude conectar mi internet Pude conectarme Dejé grabando un celular Con una luz prendida Lo conecté a una extensión Para que se quedara Aguantar la batería toda la noche Y pues este Bueno, algunas personas me están preguntando Que si estoy allá en la tienda Y que si yo estoy manipulando las cosas Y pues nada, digo No les puedo mostrar mucho mi casa Pero Pues aquí ya los que Los que conocen la tienda Pues saben que aquí no No es esta nueva tienda Estoy revisando las cámaras de seguridad Sin embargo Las cámaras evidenciaban Total normalidad En la tienda de Mario No había rastro alguno De que alguien pudiese haber entrado Durante aquella madrugada Pues las luces se ven apagadas Pero esto no terminaba aquí Si bien recordamos Mario comenzó a tener un gato de mascota Que constantemente parecía advertirle De la inquietante vibra de la tienda A través de sus extraños comportamientos 21 de enero 2021 La grabación que estás por ver Sucedió durante una noche Mientras Mario estaba casi a punto De retirarse de su tienda Y no había rastro de su tienda Lo que verás y escucharás a continuación Es sumamente escalofriante No solo Mario fue invadido de miedo Por lo que vivió aquella vez Sino que por segunda ocasión Su gato reflejaba de igual forma Un temor impostergable Intentando advertirle a Mario Acerca de un peligro inminente Al interior de la tienda Lo que te voy a presentar Inicia justo luego de que Mario Comenzara a escuchar extraños ruidos Provenientes desde la oscura bodega Por favor Ponte en los zapatos de Mario Por un instante Y dime ¿Qué haría si te pasara algo como esto? Estando completamente solo Muy atentos Están escuchando unos ruidos Estoy nervioso el gato Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Espérate, espérame Ven 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 Espérame, espérame, espérame Espérame Espérame, espérame, espérame. Dios mío. Chloe. Chau. 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 Aquella piñata de encontrarse de pie al fondo de la bodega, de un momento a otro de manera escalofriante, aparecería en primer plano atada a una cuerda. Lo peor del caso es que este registro no era lo único escalofriante. Un par de segundos después de que Mario captara la piñata boca abajo, durante una fracción de segundos, justo en segundo plano sobre el techo, puede observarse algo que estoy seguro de provocar escalofríos al verlo. Atentos. Parece como si un extraño rostro permaneciera en las penumbras, acechándolo, quizá el causante de todo este mal. ¿Qué es lo que realmente sucede en la tienda de Mario? Se dice que años atrás, una persona se quitaría trágicamente la vida al interior de este lugar con una cuerda. Es muy probable que este lamentable caso esté relacionado con los fenómenos en la tienda, y aquella piñata lanzaba la señal de lo que sucedió años atrás. Una clara referencia de la cruda escena del momento y lugar de los hechos. Cuéntame, ¿lograste ver algo más en las grabaciones? No dudes en hacérmelo saber a través de un comentario. Y si te gustaría que continuara compartiendo más actualizaciones del caso de la tienda de Mario, házmelo saber a través de tu like en el video. Sígueme en Facebook, arroba el mundo de cabeza. Abajo, en la descripción de este video, te dejaré un enlace directo. Esto es, el mundo de cabeza. Buenas noches. Buenas noches.